Una de las mayores apuestas en infraestructura que tiene el distrito de Barranca Bermeja, sin duda alguna, es la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Petal San Silvestre. La obra fue motivo de visita de FINDETER y de Thomas Fitur, gerente de desarrollo del Banco Alemán. Tenemos parte de financiación, sí, por un préstamo a FINDETER y lo FINDETER lo presta a demás beneficiarios y además prestatarios en Colombia. Y el avance de obras justamente es algún criterio también para apoyar, digamos, esa financiación. Bueno, en este momento, como lo escuchamos, hay ruido, hay actividad en la planta y eso es muy positivo. Y lo vemos con muy buenos ojos y sentimos que hay aquí una buena estructura de equipo para avanzar con las obras. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, acompañó esta visita y entregó declaraciones a la prensa local sobre la importancia de esta obra y de sus avances. Seguimos trabajando en la construcción de la Petal San Silvestre. Muchos nos preguntamos para qué nos va a servir. Es la obra más importante para transformar el medio ambiente de nuestra ciudad. Barranca Bermeja es un 30% agua, pero gran parte de los residuos que salen de nuestros hogares, de los baños, de los restaurantes, de muchos servicios que se prestan, de alguna forma terminan en las ciénagas, en nuestros caños. Lo que va a hacer esta planta es recoger todas esas aguas a través de unos colectores y hacer la transformación y convertirla nuevamente en agua oxigenada, en agua que cumpla las calidades para ser nuevamente utilizada. Lo propio hizo el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez. Esta es transformación de ciudad. Todas las aguas residuales que llegan de toda la zona urbana de Barranca Bermeja estarán acá en la Petar San Silvestre, donde va a ser tratada y oxigenada esa agua y llegará a cada uno de los cuerpos hídricos. Eso le va a permitir calidad de vida y desarrollo para Barranca Bermeja. Desde luego tenemos ya el 42% garantizando la Barranca Bermeja, que es una realidad, con los recursos asignados a este importante proyecto de ciudad, decirle a Barranca Bermeja que no va a ser un elefante blanco, es una realidad. Seguimos ejecutando este proyecto. En los próximos días llegan los equipos y eso nos va a permitir un avance significativo del proyecto Petar San Silvestre. En resumen, las obras civiles llevan un 75% de avance y hay equipamiento de bombas, por ejemplo, que llevan ya un 100% en su adquisición.